La fundación tiene un origen en la ciudad de Mendoza y tiene una expansión en este momento en varios puntos del país y en este único proyecto en la provincia de Buenos Aires es en Pilar que fue una idea que tuvimos Silvina Marchand de la municipalidad y que nos juntamos conmigo, la verdad que fue algo que lo pensamos el año pasado y bueno, se fue dando con el apoyo del doctor Mario Sarabia con su clínica de la ciudad de Pilar, con las doctoras que la verdad que han sido un apoyo incondicional del equipo del doctor Sarabia, una de las doctoras también de la fundación Saldívar, de acá del instituto de Buenos Aires y estamos trabajando muy bien con la gente de la subsecretaria de educación de la municipalidad de Pilar, con Silvina Marchand que nos apoya todo el tiempo y con la gente que nos da los turnos, porque los turnos son los más complicados y la secretaria del doctor Mario Sarabia, Soledad, la gente del equipo bueno, la verdad que es un trabajo... ¿Qué procedimiento? ¿Qué procedimiento? Es primero una capacitación a las maestras las maestras toman la agudeza visual, pero solamente básica que nosotros las capacitamos, nos preseleccionan los chicos y esos chicos son los que asisten una vez por mes a la clínica del doctor Sarabia ahí estamos, están dos técnicos, tres médicas y toda la gente del equipo de secretaría de ahí de la clínica, se les dan los lentes, se les dan las recetas yo me hago cargo de llevar esas recetas a Essilor, Forner y Miraflex que son tres laboratorios incondicionales en esta campaña ellos nos hacen los anteojitos, los recuperamos y hacemos la entrega esto es mensual ¿Se buscó la posibilidad de que sean anteojos modernos para que los chicos también les guste, no? Para usarlo En realidad el apoyo de Miraflex fue que nos dio un anteojo flexible y súper adaptado a cada ojo de chico y la carita que es como una carita muy especial, el chico va creciendo y el lente es flexible al crecimiento del chico Y cada uno eligió su color también de lente, así que se sintieron partícipes del proceso y una madre ahora me decía, bueno y para mi hermana, la hermana del hijo que no había tenido posibilidad de hacerle el análisis de agudeza visual también hacerlo, ha sido una linda oportunidad de que eso se vaya contagiando de vecino en vecino Lo están haciendo en primaria ¿Estamos arrancando? Solamente en chicos de primer grado porque consideramos, es lo que podemos hacer y consideramos que es lo más importante para el aprendizaje inicial Después cada chico ¿Encontramos más o menos un porcentaje de un 20% de los chicos que asistieron que necesitaban anteojos Esto es, yo te diré, lo que esperábamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!